Hola Youtubers de Youtube Bueno, hola amigos, este, hola majosas y majosas Hoy estamos en 1916, otra vez, segundo intento Asalto, intento, muy sensible Vamos a empezar, ya tengo dos audífonos Yeah, soy pro Bueno, ahora sí, me voy a cortar la escalera Ya sé por dónde, no No vi ningún video Yo lo investigué solito Con un mapa que me encontré por en ese juego Ya, sin persugas Ay, ahora, ¿qué le hago? Bien, ya estoy en la casa de un amigo jugando Porque de hecho lo visité y pues, también no está grabando su video ¡Ya me mato! Está grabando su video por si acaso Si escuchan, notan lo posible ¡Ey, tío! ¡Te regalo una mano! ¡No! 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 Acabes que soy generoso ¡Dame mi bota! ¿Qué tengo bota? ¿Qué? ¿No arranqué nada? Eh, dame tu mano Es mía Es mía Me debes Voy a seguir aquí A ver, con pinche Vamos a ver cuánto me pone Explosión 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 Ya no me escuché tanto como la vez pasada Bien Antes de que pase otra cosa Si me muero los quiero, chicos, eh ¿Qué juega? Dios mío Son mis majosos y majosas Bien, eh Vamos Odio cuando así Pone así Bien Aquí me encuentro uno No, te regalo Ay, si quieres, eh Tampoco es para que te ponga esos moños, por favor Hijo de la... Corto, dame, dame tus cosas Rápido, rápido Desde que llegaste No, no le arranqué nada Hijo... No, 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 no Ya no tiene sentido la vida, ya, suicida, hombre No se ni siquiera para que lo resto Santo Dios Vamos a ver, ¿no? A ver que sale Corremos porque el tiempo es oro Si, monstruo, ya, para allá Tú dame, tú dame, hombre, ya Nada, te pierdo, bien, lo mismo, ¿no? Eres egoísta, no necesitas nada Y, pues, ya reclipió, ¿no? Bien ¡Supar lazos! Ya no me asusta tanto como la vez pasada Ya Un poco ya mejor, ¿no? De que hay un infarto de que ya veas Diga, buen niño, mi nieta, madre de santo A ver A ver, ahora que nos encuentro Ah, me pasé ¡Explosión! De repente me asusta, sí, sigue asustando A ver, dime que yo ya tengo la mano Dime que... No, no No tengo nada Tú dame, ya no me asusta Dame tu mano Tu pie Bueno, señores Por aquí encontramos al T-Rex malo Tú dame, te mascarar A ver A ver Ya no te memoras que para que tenes Ay, yo soy Ah Ah Los isteros Están escuchando disteros Ah La fuerza emocional Para pasión de los videojuegos No Segundo intento Y no pude Bueno chicos Ha sido todo esto por hoy Sé que dije que lo podría pasar No pude No Pude Bien, se me hizo difícil No sé cómo lo pasé la otra vez No tengo ni camino Ideo de cómo lo hice Me aburrí No, no me aburrí Bueno, segundo intento Gracias por verme Y Pues Estaba casi cerca Me faltaba más cosas del río Cuerpos malos No, bueno Trataré de ser el próximo más cómico Sí, sé cómo se puede Bueno Y Te ha sido todo Gracias amigos Gracias majosos Dios mío Santo Y Adiós